Osmel ataca a Pepe Gámez y se burla de ellos Pues bueno, en esta ocasión Osmel estaba hablando con Madison de las nominaciones Y Madison, pues sí, sí entiende que sí la regó completamente en no nominar con 3 votos a Daniel Méndez Ya lo entendió, ya lo comprendió, pero pues es que no le podía dar 2 votos a Raúl Le tenía que haber dado 1, sí, y ya lo metía Y se veía bien, porque pues al final de cuentas Madison no hubiera contado Y se hubiera visto perfecto nominar a 3 integrantes del cuarto tierra Ya que Madison era la llave para nominar a todos los que ella quería Pero pues decidió mal, le ganó el coraje y no, no pensó Y también son como un minuto para hacer tantas cuentas, pues también no trae la cabecita Al que sí, de a tiro sí le ganó el coraje fue Osmel, nada más porque la materialista la nominó Y sus primeros 3 votos sí estuvieron bien, esos nadie se los quita Ya después ya no, porque nominó a Patti, ah ya me acordé, fueron 3 a Patti, esos estuvieron súper mal Era 2 la materialista y 1 se lo veía a Raúl Era 3 materialista, 2 Raúl, 1 obviamente Patti, así era la votación Pero pues no le salió porque nadie iba a nominar a Patti Y se empezó a burlar de Pepe porque dice, yo no soy adivino, ¿cómo le voy a adivinar a quién va a nominar? Y pues, pues sí, yo también me quedaré con eso, pero obviamente también tienes que tener lógica Y decir, no, es que Dani me está presionando y me va a nominar Y Osmel dice, vaya a mí no me importa Vamos a salir esta semana, hágasle como le hagas Solamente que tu team sea muy fuerte y más fuerte que el de Diego Soldano Si no, vas a salir tú, porque la materialista no entra esta nominación Solamente que José no haga lo más predecible y la salve